Hola amigos de YouTube y bienvenidos sean todos a este nuevo video y mi nuevo look Así es, estoy teniendo una barba en este preciso momento El caso es que hoy vamos a tener un unboxing que hace mucho tiempo que no hemos hecho un video unboxing Y en esta oportunidad nos toca un smartphone Y los voy a adelantar al tiro, este teléfono no es mío Es de mi hermana que se lo regaló en su cumpleaños recientemente El unboxing del día de hoy es... La Samsung Galaxy J5 2016 La segunda generación del Galaxy J5 Vamos ahora con el unboxing en nuestra mesa central Acompáñame Muy bien amigos, aquí tenemos en nuestra mesa central de NBC TV Chile El Samsung Galaxy J5 2016 Esta vez en un packaging bastante diferente Porque si te acuerdas un poco del packaging de la primera generación Que es el Galaxy J5 Venía en tonalidad naranja Pero ahora en el caso de la segunda generación Ahora tiene el packaging exactamente idéntico A los empaques que tenían el Galaxy S6 o S7 Que tiene la tonalidad de letra bastante interesante Vamos a la parte trasera Y nos encontramos con las siguientes características Primero que nada podemos ver que ahora en el Galaxy J5 2016 El diseño es en borde metálico A diferencia de la primera generación que es en borde plástico También nos encontramos con pantalla Super AMOLED Y también de la misma característica de cámara que la primera generación 13 megapíxeles trasera y 5 frontal Eso sí, viene flash frontal Así es amigos, en esta versión también tiene flash frontal Hay una diferencia súper interesante Y es el tema de almacenamiento interno Porque si nos comparamos un poco con la primera generación Podemos ver que tiene 8 GB de almacenamiento interno Algo que me pareció súper extraño Pero en la segunda generación, en el Galaxy J5 2016 Tiene 16 GB de almacenamiento interno Una diferencia súper interesante En temas de capacidad para memoria interna Bueno amigos, nada más que decir Ahora procedamos al unboxing del Galaxy J5 2016 Aquí nos encontramos con este teléfono Pero antes tenemos obviamente la garantía de la compañía Claro Y aquí tenemos el principal de los principales El dispositivo Samsung Galaxy J5 2016 Como pueden ver, una pantalla un poco más grande que la primera generación Porque esto es de 5.2 pulgadas Y la primera generación que tengo yo, que es el J5, es de sólo 5.0 Pueden ver la tremenda diferencia que solamente se aumentó dos décimas en esta pantalla Vamos a abrir la caja para ver qué accesorios tienen en este dispositivo Primero que nada nos encontramos obviamente con la guía de inicio rápido Junto con la tarjeta de garantía Luego nos encontramos con los audífonos Los clásicos, los básicos de Samsung Y con manos libres obviamente También nos encontramos con este cable USB Mini USB Tal como lo pueden ver USB, mini USB Y también nos encontramos con la fuente de carga eléctrica Como pueden ver Ahí está Y por último nos encontramos Y este sería supuestamente para mí La batería Samsung más largo del mundo Nunca había visto una batería de este tamaño Jamás en mi vida nunca he visto una batería de este tamaño Es una batería que tiene potencia de 3100 mAh Como pueden ver 3100 mAh En esta batería del Galaxy J5 2016 Bueno, no hay nada más en la caja Y ahora pasamos directamente al celular Pero antes vamos a colocar la batería Como pueden ver Vamos a colocar de esta forma Vamos a colocar ahora la tapa Y vamos a proceder a encenderla Pero antes vamos a sacar esta laminita falsa Y aquí está Samsung Galaxy J5 2016 Y aquí lo tenemos Está encendido el Samsung Galaxy J5 2016 Lo vuelvo a reiterar Pantalla de 5.2 pulgadas Comparado con la primera generación El Samsung Galaxy J5 Que es de 5.0 Como pueden comprobar Y se puede ver claramente la diferencia Entre el tamaño y el diseño Podemos ver que en el tema del diseño Esta primera generación del Galaxy J5 Es como un poco encurvado En temas de los bordes En cambio la segunda generación Es como un poco rectangular Un poco más fino Bueno queridos amigos Ahí está entonces el unboxing Del Samsung Galaxy J5 2016 Muchas gracias por ver este video unboxing De NBC Televisión Chile Si te gustó Den like Y no olviden suscribirse A nuestro canal de YouTube Nos volveremos a encontrar Si os quiere hasta el próximo video Chao chao Y no olviden suscribirse Y no olviden suscribirse